Un grupo de motociclistas ponían en conocimiento de que habían venido haciendo una travesía en la zona del avión caído, donde, bueno, es un lugar que, digamos, está poco transitado, es un lugar que es ese campo atraviesa. Habían hecho un desgaste físico bastante importante, donde se sentían muy cansados, y, bueno, pedían colaboración para poder hacer el retorno hasta el camino grande. Donde se fue con una unidad liviana con cuatro bomberos. Al llegar al lugar, se logran encontrar a estas personas que ya estaban haciendo la caminata hasta hacia el camino ancho, pero, bueno, también iban dejando sus motos paradas ahí en el lugar para recién, bueno, posiblemente oír a buscarla, porque ya no tenían condiciones físicas para poder hacer la extracción de las mismas. ¿Ellos de dónde venían? Han estado haciendo travesía en la zona alta y venían tratando de salir a lo que es bifurcación en el camino del mídero principal. Bueno, entonces, fin de semana, móvido, para los bomberos y allá, canto. No, no, se trabajó solo, digamos, únicamente con personal del cuartel, sí con el conocimiento del personal de la región, y bueno, con la disponibilidad siempre que tienen las instituciones de vacina allá con nosotros, ¿no?